Daniel salió a la calle iluminada por el sol y respiró el aire, mirando el cielo azul, los árboles en el exuberante follaje, las bandadas de pájaros. Muchas personas en el ajetreo cotidiano ignoran la belleza que les rodea. Pero Daniel no es así. Recientemente, la vida ha obtenido un significado nuevo y especial para él. El joven pasó casi tres meses en el hospital, todo por su propia culpa. Un fin de semana, decidió dar un paseo en moto con sus amigos fuera de la ciudad. De repente, una curva mal tomada tiró a Daniel de la moto a un lado de la carretera. Se despertó ya en el hospital. Daniel se enteró más tarde de que había estado al borde de la muerte. La pérdida masiva de sangre puso en peligro su vida. Solo una transfusión de sangre podía salvarle. Había que hacerlo muy deprisa. Era cuestión de minutos. El pan de cada día para los médicos profesionales. Pero Daniel tenía un grupo sanguíneo poco común, el grupo AVE. Es difícil encontrar un donante con ese tipo de sangre, incluso en un hospital de una gran ciudad, por no hablar de uno pequeño provincial. Pero al parecer, el chico nació bajo una buena estrella. Se encontró un único donante y Daniel fue salvado. En cuanto el joven se sintió un poco mejor, sus padres lo trasladaron a una clínica privada y elegante de la zona exclusiva de la metrópoli donde vivían. Los padres de Daniel, María y Sergio, todo el mundo los llamaba suertudos. Tenían su propio y próspero negocio, una hermosa casa y toda clase de empleados de servicio para cuidar de esta casa. Muchos le envidiaban. Se chismeaba que eran las personas envidiosas los que intentaban poner en peligro a los exitosos empresarios y a su hijo Daniel, de 23 años. —Daniel, cariño, ¿cómo te sientes? —preguntaron interrumpiendo uno al otro, María y Sergio, a su hijo, en cuanto el joven se recuperó un poco. —Mamá, papá, estoy de maravilla. No me duele nada. Solo estoy un poco mareado. Pero ya se me pasará. Me alegro de que todo haya salido bien —dijo Daniel con sinceridad, lo que hizo llorar a sus padres. El chico ya estaba haciendo planes para su futuro, pero el primero de ellos era conocer a la persona que le había salvado la vida. Se preguntaba quién era, a qué se dedicaba, ¿tiene familia? Estas preguntas no dejaban tranquilo a Daniel. Quería darle las gracias de todo corazón por su milagroso rescate. —Mamá, ¿cómo puedo conseguir la dirección de mi donante? Me gustaría mucho conocerle —preguntó Daniel. De repente, María se sintió incómoda, lo que sorprendió a su hijo. —Bueno, Daniel, ya sabes que no es fácil. Vivimos en tiempos muy ajetreados. Probablemente la gente está preocupada de sus propios asuntos y no quiera que les des las gracias. —Mamá, ¿de qué estás hablando? He tomado una decisión y voy a hacerlo. Voy a hablarle a mi Salvador de mí, porque vivo gracias a él. Daniel no dudó ni un segundo de que quería hacer lo correcto. María no tuvo más remedio que aceptar la decisión de su hijo. La verdad es que fue difícil conseguir la dirección, ya que la ley no permite revelar esta información. Pero la persistencia de Daniel y la influencia de su padre derritieron el corazón del médico. Y por su cuenta y riesgo, les habló del donante y les dio la dirección. La persona que salvó a Daniel era un hombre. Profesor de un colegio local llamado Javier González. Un hombre respetado, querido tanto por sus colegas como por sus alumnos. Por desgracia, había tenido recientemente un accidente al no poder mantener el control en una carretera arrasada por la lluvia. Y no pudo salvarse. Javier González era un hombre de buen corazón y compasivo que siempre quiso estar al servicio de los demás. Se le podía definir como una gran persona. Poco antes de morir, consciente de su raro grupo sanguíneo, se puso en contacto con el banco de sangre. En caso de que la gente necesite sangre, aquí tienen la mía. A Daniel le entristeció mucho enterarse de la muerte de Javier González. Pero eso no le detuvo. Le conmovió profundamente la historia del profesor del colegio y quiso dar las gracias a sus familiares. No dudó y decidió ir a la ciudad natal de Javier González, aquella donde había tenido el accidente. La tranquila y posible ciudad provincial recibió a Daniel con un cálido sol, hermosas flores por todas las partes y caras sonrientes de los transeúntes. Esto último le sorprendió gratamente. En la gran ciudad donde vivía, rara vez se veían cosas así. Una avalancha de gente llenaba el metro, el transporte público, las calles. Todo el mundo está ocupado con sus propios problemas sin prestarle atención a los demás. El joven encontró fácilmente el viejo edificio de cinco plantas en la dirección indicada, y en un par de minutos estaba pulsando el timbre de la puerta. Nadie contestó. Daniel lo pulsó una y otra vez. ¿Qué quiere aquí? ¿No se da cuenta de que aquí no hay nadie? Aléjese de la puerta. Dijo de mala gana una anciana del apartamento de enfrente. Buenas tardes. Sé que aquí viven los padres de Javier González y necesito verlos. Dijo Daniel un poco perplejo. La vecina lo miró con reproche y preguntó con el mismo desagrado. ¿Y quién es usted? Soy... dudó Daniel, sin saber qué decir. Un amigo de la familia. Le diré una cosa, señor amigo. Lárguese de aquí. Le digo que aquí no hay nadie. Concepción fue internada en el hospital en cuanto se enteró de la muerte de Javier, y aquí no vive nadie más. ¿Qué hospital? Por favor, dígamelo. Es muy importante que lo sepa. Gritó Daniel a la vecina, que ya estaba cerrando la puerta. Bueno, está bien, se lo diré. En el hospital, Duarte. Puede averiguar allí. Resulta que no es tan fácil como Daniel pensaba, pero eso no le hizo desistir de su objetivo. El joven encontró el hospital y averiguó en qué habitación estaba Concepción. Durante más de dos horas sufrió en el vestíbulo del hospital, esperando la hora reservada para que los pacientes vieran a sus familiares. Se preguntaba una y otra vez qué le diría a la mujer, cómo reaccionaría a su habitación. Si hablaría con él o le echaría. Cuando las manecillas del reloj se aceleraban a las cuatro, Daniel subió corriendo las escaleras con la corriente de gente. Al abrir la puerta de la habitación, Daniel vio a una anciana sentada en la cama. Miraba por la ventana con aire ausente. Al parecer, era la madre del fallecido. La mujer ni siquiera volvió la cabeza hacia la puerta que se abría. Daniel, en el altercado con la vecina de Concepción, no tuvo tiempo de preguntarle qué edad tenía Concepción, pero ya se dio cuenta de que tendría que referirse a ella como doña. Doña Concepción, hola, ¿puedo hablar con usted? La mujer mayor se volvió de mala gana y su rostro envejecido, de ojos tristes y hundidos, expresaban indiferencia y depresión. No pronunció palabra y Daniel continuó. Me llamo Daniel. Soy a quien salvó su hijo, Javier González. Me han hecho una transfusión de sangre y ahora, gracias a él vivo. De repente Concepción miró con rabia y le dijo a Daniel, ¿y de qué me sirve saberlo? Javi se ha ido, lo que significa que mi vida se ha acabado. Ni siquiera pude enterrarlo como a un buen católico por su estupidez. Ordenó que lo incineraran en su testamento. Quería ayudar a la gente como un loco. ¿Y a quién le ayudó? ¿Quién lo hizo? Vete, no quiero verte. Entonces la anciana se apartó desafiante y volvió a mirar por la ventana. Daniel había supuesto muchas cosas sobre cómo acabaría aquel encuentro, pero nada así. No, este no era el desenlace que el joven había esperado. Estúpido, hiriente y cruel, pero no podía creer nada. Tenía que volver y seguir viviendo su vida. De repente, la puerta de la habitación se abrió y apareció una chica esbelta. Hola, ¿has estado visitando a mi abuela? Preguntó ella. Sí, estuve, ya me voy, dijo Daniel. Silvia, ¿dónde andas? Tengo que tomar mi medicina y tú no estás. Abuela, ya voy, respondió la chica. Daniel se sentó abatido en una silla del pasillo exterior de la habitación. Mamá había tenido razón cuando dijo que no debería haber venido aquí. De repente, se abrió la puerta de la habitación y salió de ella la misma chica. Espere, espere, gritó tras de Daniel, que se marchaba en ese momento. Perdone a mi abuela, es que tiene carácter muy fuerte y después de la muerte de mi papá, no puede recuperarse. Ha sufrido mucho en su vida. A eso se debe su carácter. ¿Cómo se llama usted? Soy Daniel. He venido hoy a verla a su abuela y a usted. Y el joven le contó a Silvia el motivo de su visita. Increíble, qué bien que se ha recuperado. Ahora es casi como parte de la familia y mi abuela lo entenderá y hablará con usted. Ya verá. Se alegró Silvia sinceramente. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que se ahogaba en sus hermosos y grandes ojos negros y no podía apartar la mirada. Vamos a tutearnos, sugirió. Quizá podríamos almorzar juntos. ¿Hay aquí un restaurante bueno? Sí, claro. Tuteémonos. Hay un restaurante cerca de aquí. Sí, cocinan bien. Dijo ella y aceptó encantada almorzar con Daniel. Los jóvenes se la pasaron muy bien. Silvia le habló a Daniel de su padre, Javier González. Su padre la había criado con su abuela. Su madre había fallecido cuando ella tenía apenas cinco años. Silvia recuerda a su padre con cariño y conserva todas las fotos que se tomó con él. Estas fotos están siempre conmigo, en mi memoria y en mi corazón. Dijo ella. Silvia le enseñó a Daniel algunas de ellas en la pantalla de su móvil y luego añadió. Sabes, llevas la sangre de papá dentro y ahora siento que él está cerca de mí, a distancia de la mano. La chica dijo que trabajaba en una floristería y que sólo el trabajo que amaba la salvaba del terrible dolor de la muerte de su padre. El día llegaba inexorablemente a su fin y Daniel tenía un pasaje para el tren de la noche. Se dio cuenta de que no quería marcharse. Tenía un deseo infrenable de ver y oír a Silvia todos los días, de admirarla, de dedicarle sus mejores palabras. Daniel no sabía que Silvia sentía lo mismo. Más tarde lo llamarían amor. ¿Puedo volver a verte? Preguntó Daniel esperanzado. Sí, claro que sí, exclamó Silvia. Daniel regresó a su ciudad de buen humor y compartió su alegría con sus padres. Para total asombro de Daniel, no apoyaron sus ganas de salir con Silvia. Hijo, ¿por qué no te lo piensas un poco más? ¿Por qué salir con una fulana? Ya sabes, las primeras impresiones suelen ser engañosas, dijo Sergio. Mejor fíjate en las chicas que te rodean, las hijas de nuestros socios. Son cultas, inteligentes, guapas. Cualquiera de ellas podría ser un buen partido para ti. María se hizo eco de su marido. Daniel estaba más que decepcionado. ¿Están locos? Silvia no es ninguna fulana. Y es más, madre, nunca me casaría con una chica solo porque es hija de tu socio. Aunque te quiero mucho. Si no me dejas salir con Silvia, me iré de casa. No te atrevas a chantajearme. Todavía no has conseguido nada en la vida para hablarme así. Sergio levantó el tono. Daniel se quedó tan perplejo por la reacción de sus seres queridos que no supo qué decir y se limitó a salir de la habitación. Sus padres no habían podido pegar ojo en toda la noche. Dios mío, Daniel se ha enamorado de la hija de Javier. ¿Por qué le había dado su dirección? Sergio estaba alterado. Y te lo advertí que no le dejaras ir allí. ¿Qué no acabaría bien? ¿Qué hacemos ahora? Preguntó su mujer con amargura. Vamos a decirle la verdad sobre sus orígenes. No hay nada más que hacer. Por supuesto, debería haberse hecho antes. Pero el destino lo ha querido así. Dijo Sergio. Por la mañana había una nota de Daniel sobre la mesa del salón. Me he ido por el fin de semana. Volveré el lunes. Daniel no podía vivir sin Silvia. Unos días sin ella eran una eternidad. Estaba anhelando que llegara el fin de semana para ver a su amada. Y eso hacía que lo que sus padres habían dicho ayer le pareciera muy clasista y altanero. ¿Por qué habían sido tan duramente negativos con su novia? Siempre eran de esa clase de ricos raros, que nunca presumían de su estatus ni de su situación económica. Y de repente salieron con esto. ¿Para qué la quieres? Mira a las hijas de los socios. Qué ridículo y vergonzoso. Daniel decidió hace una década que se casaría con la que pudiera conquistar su corazón. Y ahora ha sucedido. Es hoy cuando Daniel ha decidido pedirle matrimonio a su amada Silvia. Y le da igual cómo se lo tomen sus padres. Si se oponen, se irá de la casa de sus padres y alquilará un apartamento. Aunque su sueldo aún no es muy alto, la profesión de programador en el mundo moderno está ganando impulso rápidamente y ofrece a Daniel muchas oportunidades, incluidas las económicas. Así transcurrieron las dos horas que separaron a las dos personas enamoradas. Ahí está mi Silvia, exclamó Daniel al ver a la chica en la estación. ¿Cómo estás? Mi amor, te he extrañado mucho. Todo está bien, cariño. Yo también te extrañaba mucho. Los tiernos besos y abrazos parecían eternos. Daniel se dio cuenta de que la gente que pasaba miraba fijamente a la pareja de enamorados y dijo, vamos a nuestro restaurante, al que fuimos el primer día que nos conocimos. Tengo una sorpresa para ti. Mientras miraba la carta para saber qué café elegir hoy, a Daniel se le ocurrió una idea asombrosa. Silvia, escribamos nuestros votos de amor mutuo en esta carta y guardémoslo siempre, no importa la edad que tengamos, 30 o 90. ¿Estás de acuerdo? La chica sintió con una sonrisa. Ahora el voto de fidelidad les acompañaría siempre, tanto en el papel como en sus corazones. Eso no es todo. Silvia, cásate conmigo, dijo Daniel con emoción y le entregó a la chica la caja del anillo. Silvia se quedó boquiabierta durante un segundo. Parecía como si el tiempo hubiera dejado de correr por un instante para capturar aquel momento. Sí, claro que sí. La alegría de Daniel no tenía límites. Era tan feliz como un niño que lleva mucho tiempo soñando en un juguete preciado. Hoy es un día extraordinario, un día de sorpresas. Y yo también tengo una sorpresa para ti. Daniel, vamos a cenar a nuestra casa. Mi abuela te invita, sugirió Silvia. ¿Cómo? Me invita doña Concepción. Pero si no quería verme. Y hasta me echó del hospital. Se sorprendió Daniel. La abuela juzga muy bien a las personas. Vio lo feliz que estaba cuando yo hablaba contigo, y se dio cuenta de que eres una buena persona. La intuición de doña Concepción no la defraudó. Estaba personalmente convencida de la decencia de Daniel y de la seriedad de sus intenciones para su nieta. La gélida mirada de reproche de la anciana cambió a una de amabilidad, y su frialdad y desagrado desaparecieron. Esta fue otra pequeña victoria para Daniel. Había conseguido encontrar la llave no solo del corazón de Silvia, sino también de su persona más cercana y querida, su abuela. El fin de semana pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Y de nuevo la estación del tren. La despedida de la joven pareja. Silvia, no te preocupes. Los días de trabajo pasarán rápido, y volveré el fin de semana. Silvia permaneció largo rato en la estación mirando el tren alejándose, sin poder contener las lágrimas. Se sorprendió a sí misma pensando que le daba miedo pensar en la felicidad que la embargaba. Pensó que si se permitía decir que era feliz, su felicidad se rompería en mil añicos. Lo mismo pensó Daniel, al recordar a Silvia de camino a casa. El joven apenas había entrado cuando su madre María le llamó. —Daniel, papá y yo tenemos que hablar seriamente contigo. —Bueno, allá vamos. Suena amenazador, pensó Daniel. Normalmente hacía caso a sus padres, pero no en este caso. —Daniel, hijo, escúchanos, pero no interrumpas enseguida. Lo sentimos, pero tienes que terminar con Silvia, aunque te guste —dijo María. Y Sergio, el padre, asintió con la cabeza en señal de apoyo. —Me gusta. La quiero. Le he pedido a Silvia que se case conmigo hoy mismo. La voz de Daniel incluso tembló de indignación. —Hijo, lo sentimos, pero… —¡Ya está! ¡Es demasiado! —gritó Daniel. —Voy a recoger mis cosas y a mudarme a un apartamento de alquiler. Si cambian de opinión sobre Silvia, llámenme. Hablaremos. Daniel caminó decidido hacia la puerta. —Javier González es tu padre. ¡Tu verdadero padre! La última frase lanzada a sus espaldas hizo regresar a Daniel. Miró a sus padres aturdido y no podía entenderlo. Le habían llamado hijo toda su vida y él les llamaba mamá y papá. ¿Cómo podía ser de otra manera? ¿Mamá? ¿Era verdad? Javier González, mi donante, ¿es mi padre? —Sí, es verdad. Y Silvia es su hija. Así que es tu hermana. Daniel se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. No podía. No quería creer lo que había pasado. —Mamá. Papá. No quiero. Me niego a creerlo. Dijo Daniel con voz temblorosa de impotencia. Es como si le hubieran arrebatado la vida. Sin Silvia, la vida era solo una existencia miserable. —Lo sé, hijo. Es difícil de creer. He encontrado unas fotos antiguas. Aquí. Échale un vistazo. Daniel miró las fotos amarillentas y empezó a darse cuenta de que todo lo que habían dicho sus padres era cierto. Cruel, pero cierto. Una foto mostraba al mismo hombre que había visto en las fotos de Silvia en el restaurante. Era Javier González. En el reverso de la foto se leía, a mi amada María, para siempre. En la otra foto, la madre estaba con Javier delante de la fuente. Un momento. Daniel conocía el lugar. Está enfrente del restaurante donde él y Silvia disfrutaban pasando el tiempo. —¿Pero cómo? ¿Cómo ha podido pasar esto, papá? —preguntó Daniel a Sergio. Al joven no se le ocurría llamarlo de otra manera. Es una historia que sucedió antes de que mamá me conociera. Ella te la contará. María apretó los dedos nerviosa. Era evidente que se sentía incómoda y le costaba hablar de ello. Conocí a Javier en la universidad. Estábamos tomando las mismas clases. Al principio, solo éramos amigos. Y yo dudaba si ir en serio con él. Pero Javier era muy dulce y persistente. Y cedí. Vivíamos en un apartamento de alquiler, un pequeño apartamento en el centro. Javier me pidió que me casara con él, pero yo no estaba lista. Acordamos que esperaríamos a tener nuestra propia casa. Y entonces Sergio, al que llamas papá, entró en mi vida. Vino a nuestra ciudad en viaje de negocios por un par de días. Nos conocimos, por casualidad, en un restaurante y nos enamoramos el uno del otro. Increíblemente, fue amor a primera vista. Estas palabras de su mujer hicieron sonreír involuntariamente a Sergio. Habían pasado tantos años y él recordaba cada detalle. La bella y esbelta joven estaba sentada sola en la mesa del restaurante, esperando al mesero con el café de la mañana. Ella captó inmediatamente la atención de Sergio y, al mismo tiempo, su corazón. Lo que ocurrió a continuación fue como un sueño de cuento de hadas. El amor era tan fuerte que María y Sergio no veían obstáculos en su camino. María suspiró pesadamente y continuó la historia. Y entonces le dije a Javier que lo dejaba. Fue terrible para él, pero resultó que no fue lo peor que pasó el último día. Mientras hacía las maletas, me di cuenta de que estaba embarazada. De casi dos meses. Ya había sospechado que estaba embarazada, pero esperaba que solo fuera un ligero malestar. En el momento de la concepción, aún no conocía a Sergio. Decidimos casarnos enseguida, con Sergio como padre. No le dije nada a Javier. Esa es la historia, hijo mío. Y ahora ha vuelto a resonar entre nosotros, después de todos estos años. María estaba muy nerviosa y agitada. Nunca se había imaginado que tendría que contarle toda la historia a su hijo. También sentía una gran vergüenza. Estaba avergonzada por el dolor que había causado a Javier. Porque le había privado de su hijo y él, sin saberlo, había salvado a su propio descendiente. Daniel estaba desolado y destrozado por lo ocurrido. Con su mente sabía que toda la historia con los padres era cierta. Pero su corazón, su corazón gritaba, no. Todavía estaba lleno de amor por Silvia. El reloj marcaba más de medianoche. Pero Daniel aún no había pegado ojo. Le parecía que no habría más sueño, ni más alegría, ni más amor, ni habría nada. Solo por la mañana, Daniel logró dormir un sueño tenue y corto. Pero fue el sueño más luminoso y soleado de su vida. En él estaba con Silvia, cogidos de la mano. Por un momento sus manos se separaron y luego volvieron a unirse. Daniel oyó la suave voz de Silvia. Todo va a estar bien, cariño. Se despertó con el corazón aliviado y sin desesperación ni dolor en la mente. Decidió apresuradamente ir a ver a Silvia sin esperar al fin de semana. Los padres no podían creer lo que veían sus ojos cuando vieron a su hijo. En lugar de una mirada de reproche, encontraron bondad y compasión en los ojos de Daniel. Mamá, papá, tengo que ir a ver a Silvia. Espero que lo entiendan. María y Sergio asintieron levemente. Durante todo el camino, Daniel se preguntó cómo contárselo todo a Silvia y qué sería de ellos ahora, ya que todo era bueno solo en sus sueños. Tras la llamada de Daniel de ayer, Silvia estaba gratamente sorprendida e ilusionada con el próximo encuentro. Como siempre, Silvia llegó a la estación para ver la llegada del tren en el que viajaba Daniel. Allí estaba él, su Daniel, su amado, sonriendo alegremente y abrazándola. Solo en las comisuras de los ojos de Daniel, Silvia notó tristeza. ¿Qué tal un café en nuestro restaurante favorito? Sugirió ella. Sí, claro, Silvia. Daniel se dio cuenta de que no podía aplazarlo más. Así que le contó sinceramente a Silvia toda la historia de su familia, de la que no se había enterado hasta ayer. Para su sorpresa, en el rostro de Silvia apareció una sonrisa en lugar de horror y decepción. Silvia, ¿cómo así? Ni siquiera estás disgustada. ¿De verdad sueñas con ser mi hermana? ¿Qué te hace pensar que soy tu hermana? Es que tus padres, cuando se fueron de la ciudad, no volvieron a interesarse por Javier González y sacaron conclusiones equivocadas sobre mí. Mi madre se casó dos veces. Yo nací de su primer matrimonio y Javier González fue el segundo marido de mi madre. Me adoptó. Yo era muy pequeña en aquel entonces y él se convirtió en mi padre. Y después de la muerte de mi madre, no había nadie más cercano o más querido para mí que mi papá. Así que, ¿es verdad? ¿Y no eres mi hermana? Preguntó Daniel sorprendido. No, no lo soy, soy tu novia. Dijo Silvia sonriendo. Un tiempo después, Daniel y Silvia comenzaron su camino de vida juntos. Lo que será dependerá de ellos. Pero esperemos que el amor esté para siempre en sus corazones. Cuídense y ámense en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Y así la felicidad los acompañará siempre.